¿Qué pasará el año cuarenta y pico? Momento, jefe. Momento. El año cuarenta y pico, según dicen los prometas, será el año de la paz. Volverán las vacas gordas, los pollos a tres pesetas, los pisos para alquilar. El soldado, combatiente, volverá a comer caliente junto a la calefacción. Y tendremos los inventos que la guerra hizo a ciento a nuestra disposición. En vez de cambiar espirina, tomarás penitilina para curar todo el mal. Gracias a los aviones, verás cinco, seis naciones, en paseo, máquina. El vivir será un deleite, sí señor, sí señor. En un mundo como una balsa de aceite, solo habrá besos y abrazos, sí señor. El año cuarenta y pico, viviremos y reiremos como en un sueño ideal. El año cuarenta y pico, será el mundo parecido al paraíso terrenal. ¡Qué bien se pasará el año cuarenta y pico! ¡Qué bien! ¡Qué bien, todo! El año cuarenta y pico, con caras por veinte duros, un buen noche familiar. Y los perros, pobrecitos, no tendrán ya más apuros, con choritos por collar. No tendremos enemigos, ni en la calle los pendigos pedirán para comer. Ese año habrá que verlo, será el fin del extraverlo. ¿Quién lo pudiera creer? En vez de papi aspirina, tomarás penicilina para curar todo mal. Gracias a los aviones, verás cinco o seis naciones en paseo matino. El vivir será un deleite, sí señor, sí señor. En un mundo como una balsa de aceite, solo habrá besos y abrazos, sí señor. Y en el metro lo dará ya más corazón. El año cuarenta y pico, viviremos y reiremos como en un sueño ideal. El año cuarenta y pico, será el mundo parecido al paraíso terrenal.